Bueno, ¿por qué se vuelve un personaje central Camila y su chiquita? Chiquita que estuvo en ese almuerzo. Tenemos la declaración de Camila. Camila ya había declarado alguna vez en la etapa de instrucción en aquella que manejaba la justicia provincial y de la cual ahora la justicia federal quiere hacer todo de vuelta. Bueno, le vuelve a tomar declaración, pero le toma declaración además porque Camila dice, quiero hablar. ¿Y por qué quiere hablar? Porque tiene miedo y sospecha ahora, atando cabos, que tal vez a esa chiquita que ahí tenemos en imagen, que es su hija, que estuvo ese día ahí, que tiene 7 años, que empieza con la letra J, su nombre, y que estuvo yendo al naranjal con Loan, a él la tiene en la imagen tapadita, y nosotros sacamos la cámara de encima de lo que se está haciendo ahora para no mostrarla, tiene miedo que por ahí haya sido objetivo del rapto y del secuestro. Entonces, ya voy con Pablo, pero ¿qué dice? Que después de almorzar, dijo en su declaración, algunos se quisieron ir a tomar naranjas. Antonio fue el primero que salió por delante, Benítez, retengan ese nombre, y luego Ramírez, mirá en qué dupla se va armando, le dijo a su pareja si quería ir a tomar naranjas allá, la tercera en cuestión es Mijapi. Avancemos con una placa más y ya voy con Pablo, que están pasando cosas allí en el campo de Catalina. Que la dicente, ella, Camila, tomó la fotografía, ¿cuál fotografía? Esta, esta, que tomó la fotografía cuando se dirigían, al momento que se dirigían a ese lugar. Delante suyo iba la Udelina, a la izquierda, acá la tenemos a la Udelina, y a la derecha, al lado, Mónica Mijapi. Y quien saca la foto es ella, sigue el itinerario. Luego, de derecha a izquierda, Iván, y acá viene el detalle de los chicos, y de todos vamos a usar solamente una inicial para no identificarlos, Iván. Jota es un nene que tiene siete años, luego su hija, con quien están haciendo ahora la reconstrucción, que tiene ocho, Loan es el único que nombramos porque estamos autorizados por la justicia, que tiene cinco, incluso los describe en el orden que van. Allá adelante, en la foto, van en ese orden. Más adelante, M es una nena de diez, y N es otra nena de ocho. ¿Me perdí alguno? Sí, acá, con la I. I es un varón de diez, todos familiares, todos chicos, de algunos de los que concurrieron al almuerzo, o sobrinos, porque dos son sobrinos. Y delante de todo, Ibar Ramírez. Esto es lo que ella declara ahí. ¿Y qué dice? Básicamente, que ella, cuando la Udelina, de esa imagen que están viendo detrás mío, pega la vuelta, que no desiste de ir hasta el naranjal, y se vuelve, ella también se vuelve. Camila se vuelve con la Udelina. Entonces, cuando relata que ve un accidente, que ve que atropellan a Loan, primero, hay dos cosas que son imposibles. Una, Loan les quedó atrás, que en algún momento los haya pasado por delante. Imposible. Ellos tienen que llegar primero como adultos. Loan quedó a sus espaldas. Mal pueden atropellar a un nene que quedó detrás de ellos. Y segundo, Camila dice, yo estoy con ella. Si ella vio que atropellaban a alguien, lo tengo que haber visto yo. Volvemos rápido a Pablo Ponzoni. Sí, Bobby, bueno, estamos ya a la salida del campo de Catarina, porque están por ingresar en breve quienes van a hacer la reconstrucción, pero quien también fue a observar el terreno y a tratar de observar algunas cosas puntuales tras lo que hizo ayer Fernando Burlando, es Marcelo Hanson, abogado, parte del grupo de abogados de Mónica Mijapi y de Fierrito Ramírez. A ver, ¿qué fue lo que viste en este recorrido que acabas de hacer en la camioneta? Ah, bueno, estuve haciendo mediciones y lo que relató aparentemente la udelina en base a hipótesis del supuesto accidente donde había sido. Y también me fui a verificar la versión de mis defendidos respecto de la visión que tenían ellos en el lugar donde me relatan que estaban. ¿Qué visión tenían ellos? ¿Qué es de hasta ahora? ¿Qué sabemos? No, tranquilamente coincide con lo que ella ha relatado. No tenían una visión clara si siendo una persona de 90 centímetros la que salió un rato antes sola como es lo que se relata. Ahora, en el momento... Yo no quiero abundar mucho en los detalles de la causa. Pero, sí, te pregunto. En el momento en que supuestamente, porque lo dijeron los chicos en Cámaragés y la verdad que hay que creerles, en que los chicos sacan naranja, ¿dónde estaba Ramírez? Todos estaban en el naranja. ¿En el mismo lugar? Sí. Hasta el momento que reciben el llamado Ramírez y Emilia Piggy, por ocho minutos se concentran en ese llamado. ¿Y ellos cuando reciben el llamado, ¿se retiran del naranja o se quedan ahí mismo? No, no, ahí mismo. Ahí mismo. Bueno, fíjense, Bobby, le agradecemos la gentileza a Marcelo que está queriendo también seguir el recorrido que vayan a hacer. No sé si tenés que irte, te libero y si no, te libero. Pablo, una cortita, una cortita. Pablo, decíle, decíle algo. Pará, 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 que te pregunten algo, dale, sí. Dale, dale, ahí les podés preguntar hoy. Sí, disculpa. Hola. Hanson, Fito Baqué, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pregunta cortita. Hanson, Fito Baqué. Vos que estuviste en una causa donde hubo un ritual con un menor. ¿Hay alguna posibilidad? Me escucho muy mal, Fito. ¿Cómo estás, hermano? ¿Hay alguna posibilidad que haya existido, alguna posibilidad, por más lamentable que sea, que Loan haya sido víctima de algún ritual? Y mirá, todas las posibilidades, no hay que dejarla de ver, pero no tengo más elementos que poca evidencia hasta ahora que, bueno, hay que seguir trabajando. No puedo afirmar de eso, Fito. Y la segunda pregunta cortita para dejarte ir, digamos, muy buen abogado el doctor en la zona de Corrientes. ¿Había naranjas en el naranjal? ¿Qué te dijeron tus clientes? Sí, había, sí. ¿Te dijeron que ellos dicen que había? No, no, no me va a sumar en lo que dijeron los chicos. Sí, más en los chicos, ¿no? ¿Le crees más a los chicos vos que a todos los adultos en este caso? Sí, toda la vida, y ellos comieron naranjas, ahí había naranjas. Bien, perfecto. Lo liberamos, si querés, al doctor Hanson, que tiene que ir a ver la reconstrucción. Te liberamos un segundito. Vos le preguntabas, Fito... Quiero señalarte algo, Bobby. Dale, dale. Quiero señalarte algo que es muy importante, mirá. Mirá, porque, bueno, ahí vas a ver a los colegas que se están preparando para tomar desde atrás a esta familia que va a ingresar. Yo te quiero dar las dos posiciones en donde supuestamente se podrían haber producido el accidente. A ver. Que dice... La Odelina. Que dice la propia La Odelina. Una es esta, este lugar, que sería imposible, porque Camila cuando entra al Naranjal no lo observa volver a Loan. Por lo tanto, esta zona es imposible. Pero, ¿cuál es la zona posible que estábamos indicando? Antes, yo me voy a acercar lo más posible y me voy a parar en el lugar para que ustedes vean, porque es en la curva. Es en la curva donde no se puede ver desde allá. Hasta acá. Fijate en esa curva. Sí. Allí. Ahí sale. Desde ese lugar donde termina este arbusto. Termina un arbusto y hay como un alambradito. Termina una picada. Claro. Sí. En el medio hay una picada. Por ahí asoma. No me puedo acercar porque me quedo sin señal, chicos. No, no, perfecto. Ahí asoma y ahí no lo pueden ver. Y aparte te sale de una línea de arbustos, si te sale alguien de ahí. Exactamente. Exactamente. Y de ser así, pudo haber pasado lo que dice la Odedina. Insistimos, son las dos hipótesis de rigor. Por supuesto, la hipótesis de la trata se divide en varias hipótesis. El ritual, la trata por fines sexuales. De hecho, a ver, los fiscales estuvieron ordenando investigar sitios de pedofilia para ver si encontraban a Loan allí. Pablo. Esto salió hoy. Pablo, ya que estás ahí, te hago una consulta para que nos muestres ahí y le muestres a la gente. Si hubo una frenada ahí, como dicen. A ver, mostrarnos el camino. Hubo una frenada que puede haber generado... Arena. Es arena. Eso, eso, Pablo. Acá en este lugar, en este lugar, es prácticamente imposible. Es prácticamente imposible porque, ya te digo, Camila venía caminando por aquí, un nene perdido, si salía por el mismo lugar no lo pudieron haber visto. Ahora, en la curva, es arena. No genera ese ruido. No genera ruido, pero si se bloquea, te incorporo a la charla, Natalio, y al análisis. Si se bloquea el neumático, por ahí derrapa un poquito. Sí, mira, Bobby, en este caso, cuando reconstruimos un siniestro vial, todo lo que se hace, todo lo básico que se hace, no está hecho acá. Estamos hablando de, 20 días después, peritar vehículos rodados, sin saber si estuvieron en el lugar. Como decía muy bien Fito, no solamente huellas de arrastre, de frenada, sino también, muchas veces, el desprendimiento de plásticos en el lugar también son en un rastrillaje encontrados y por más que no esté la tierra o la arena marcada, quedan restos de plástico o de huella para hacer las pericias. Tiago de Abogado del Diablo, siendo un impacto tan desproporcionado, una camioneta, no sé, puede tener 2.000 kilos, 2 toneladas, y un chico, 25, 30 kilos, tan chiquito, necesariamente, y por la altura también, puede romper algo, o le produce semejante impacto y lesiones internas que tal vez lo puede dañar severamente sin que se desprenda nada el vehículo. Yo te puedo dar 10 respuestas distintas porque no sabemos la velocidad que supuestamente lo embistió. Claro. Ahora, déjame decir esto. Es todo en materia de especulación, porque puede ser que recién arrancó y no desplegó mucha velocidad, o que está tan apurado por ir a ver el partido, si le vamos a creer, que tal vez sale rápido. Bobby, reconstruir esto, cada paso que se dé, o pericia, acá los colegas me van a acompañar, son todos motivos de nulidad absoluta en el proceso, porque está lleno de nulidades, es decir, de reconstruir el siniestro vial, olvídate el planteo que va a haber de nulidades de todos estos actos. Alargón, cuando los abogados me hablan de nulidades, me da una bronca. Es que, Bobby, llegaste a un juicio oral con pruebas, hay que mantenerlas. Son pruebas que deben ser incorporadas al proceso de forma legal. Por más que sea verdad el siniestro, si no está bien reconectada la prueba, no sirve en un juicio. Ahí voy con vos, Pablo. Déjame preguntarle, porque quiero aprovechar que estamos con el número uno en siniestro vial, el doctor Natalio Nicodemo, número uno de verdad. ¿Para qué harían todo esto, todos estos 20 días, para qué harían, si con una pena de seis años se quedaría nada más que detenido el conductor? Me banqueás un cachito para contestarlo, Natalio. Pablo, te veo moviéndote, intuyo que esos son caminitos internos que podría haber tomado Loan. Claro, por eso me puse acá, porque fíjate vos que está el alambrado, que es el perímetro, sería como, tenés este alambrado, tenés recién otro alambrado al lado de la escuela. Claro, en la famosa tapera. Este lugar que tiene junto al alambrado hay una picada, como se le dice ahí. ¿Cuál es la picada? Bueno, ese lugar, un pequeño camino, que el nene, si es como dicen en cámara Gessel, los chicos que se fue un poco más allá, decir que se pasó del camino, que tomó Camila para volver, si se pasó, pudo haber salido por acá. Y si sale por acá, si sale por este lugar, acá en este lugar, en esta posición, pudo haber sido atropellado por la camioneta. Esto es siempre y cuando coincidan las pruebas que hay y la declaración. Fíjate vos, estábamos muy cerca del otro camino, pero no inmediatamente a la salida. Por lo tanto, Pablo, ahí tenés un vehículo. Si alguien pudo ver esto, es porque... Ahí tenés un vehículo de características similares. Contemplemos si te acercás a él, porque está perfecta la explicación que nos acabas de dar, porque es más, desde el terreno sale hundido. Quien sale desde ahí, viene de un terreno más bajo y de repente sale corriendo y asoma. Me imagino un nene que es chiquitito, que tiene poca altura y que tal vez a veces es de una camioneta alta manejando, distraído, porque la curva es hacia la izquierda, por ahí estás pendiente de ver si viene un vehículo de ese lado. A ver, ¿cómo daría más o menos la altura? Mirá. Y bueno, fíjate vos, acá vos tenés a la camioneta que está hundida ahora para abajo porque hay como una suerte de el camino en sí mismo está arriba de lo que es esta suerte de zanja, ¿no? Claro, para que no se inunde. Pero vos imaginate que esta misma camioneta cuando llega ahí, cuando llega ahí, prácticamente del lugar del conductor, si alguien viene desde abajo, si alguien viene desde abajo no lo ve. Claro, claro, claro. O sea, yo esto no quiero quitar responsabilidades a nadie y no soy Nicodemo que está ahí en el estudio y que sabe mucho más que yo, pero fíjate vos, si el niño viene desde acá, que es desde abajo, la distancia es todavía mucho, es más complicado de observar, ¿me entendés? Porque ya no son 80 centímetros, son 50 centímetros. Pero Pablo... Y vos tenés en cuenta que tenés... Sí. Pablo, vos que estás ahí para mostrarnos a nosotros y a la gente, ¿hay rastro de algo más allá de 20 días después? Porque algo, queda una micropastícula, se rompió, acá Nicodemo nos puede explicar mucho mejor. ¿Un rastro de algo? Mirá, te digo, hay, botella de agua mineral rotas, una botella de agua, un paquete de galletitas, imagínate esta zona, ¿no? Todos los peces, de los voluntarios que salieron los primeros días deben ser rastros, ¿no? Y claro, si el menor... Me pongo a mirar. Mostrarnos, Pablo, ahí está saliendo, me acerco allá rápido, me acerco rápido porque están entrando para la zona de Naranjal, los abogados, la niña en brazos, la niña J, no digamos el nombre, está la propia Camila, no, está la propia Camila, ahí van caminando. Que ese camino es el de la foto, es el de la foto. Este es el amigo de la foto, exactamente, este es el camino de la foto. Y es el camino que lo lleva al Naranjal, pero que tiene en el medio una tranquera que es hasta donde llega la Udelina y Camila porque ella no avanza más allá del Naranjal. Ahí tenemos las dos imágenes perfectas, la de ustedes con Diego otra feria en vivo. Ese camino de las fotos agregaría porque también allí además de la Udelina y Millapi se sacó una foto también la Ministra de Seguridad que todavía en un viaje que no termino de alcanzar a entender por qué hizo. En ese camino también gustó de sacarse una foto. Natalio, había quedado una respuesta pendiente y ahora que viste un poco el análisis de la pregunta que es excelente. ¿Por qué se introduce a esta causa la hipótesis del siniestro vial? La respuesta es muy simple porque todas las hipótesis es de que tienen la supuesta pena más baja. Vos pensás que aún con agravantes la condena es de 3 a 6 años. Sin agravante 2 a 5. Y te digo más, aunque el menor hubiera salido de los arbustos en forma sorpresiva, esto termina favoreciendo al supuesto imputado porque fue sorpresivo. Es decir, ni siquiera le caiga una condena quizás al imputado. Claro. Aplicando sentido común, ¿por qué lo embestiría y lo matarían o lo se lo llevarían cuando quizás no tengan ni condena, Bobby? Si alguien quiere abonar, incluso de los detenidos me refiero, esta teoría de una pena sensiblemente menor que la detrata de personas, sí, tiene un talón de Aquiles que después Jorge nos lo va a explicar porque también tiene que poder responder algo. ¿Qué tiene que poder responder si alguien dice ah, sí, che, no lo rapté para explotación, lo atropellé y encubrí bueno, ¿dónde está? ¿Dónde está Logan? Tiene que poder responder eso porque para que una cosa ocurra también tiene que poder ocurrir la otra.